10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si Dios en caso, ha salvado a tu hermano. Este versículo del Evangelio de hoy es una advertencia que el Señor nos hace para no caer en el espíritu crítico o en el rechazo de las personas cuando vemos sus faltas, sus pecados o sus defectos. Aunque hacemos el propósito de querer a los demás y especialmente a los miembros de nuestra familia, de pronto los errores o los defectos de ellos nos pueden irritar o a veces indignar. Estas situaciones nos pueden llevar a querer corregir de un modo impetuoso o brusco, a movernos por una reacción primaria de ira y expresarnos con palabras hirientes y a veces con insultos por la mala conducta de esas personas. Además, hay personas que frente a los errores del prójimo organizan un escándalo y otros rompen una relación y esta ruptura puede durar años. Y es una pena que sea así. Muchas veces son de la misma familia y no se hablan. Otras veces son amistades, compañeros de trabajo. Sucede con hermanos, también con los esposos, unos silencios y una frialdad espantosa. Da mucha pena esas situaciones. Por eso el Señor nos advierte y nos enseña, si tu hermano peca, repréndelo a solas. ¿Qué quiere decir repréndelo a solas? Es buscar un lugar para conversar con él. Es decirle, quisiera conversar contigo. Y lo primero que tiene que haber para corregir a alguien es el amor por esa persona. Si hay amor, no hay indignación, no hay molestia, no hay fastidio por la falta que ha cometido. Si no hay amor, lo que nos mueve es el calentón, aquello que ha producido la falta y no nos gusta nada. Y entonces, si no hay amor, no estamos en condiciones de corregir. En una familia, cuando hay que corregir a alguien, se busca a la persona idónea para que lo haga. Al que se lleva mejor con él, al que tiene más prestigio, al que le puede hacer caso. Y suele ser que el que más ama, el que más quiere, es esa persona idónea. Cuentan que un niño se había portado mal y su mamá lo estaba corrigiendo para que se retracte. Mientras la mamá le hablaba para que el niño le haga caso, el niño miraba siempre al suelo y estaba rebelde, no quería hacer lo que la mamá le decía. Y en un momento de la corrección, la mamá le pregunta al niño, Niño, ¿por qué miras al suelo y no me mires a mí? Y el niño le responde, Porque si te miro a ti, hago lo que me estás pidiendo. Es que la mamá lo miraba con cariño. Y cuando se mira con cariño, se convence. El niño se convencía si la mamá, si miraba en los ojos de la mamá. Eso pasa. El amor, ¿cuánto puede? Y no todas las personas están en condiciones de corregir. Para reprender hay que querer. Cuando hay amor, el que recibe la reprensión, si no la acepta en primera instancia, la acepta después, cuando ha pasado el tiempo. Es por eso muy conveniente esperar un poco para hacer una corrección, a veces unas horas, o tres veces un día, o más tiempo. buscar un momento adecuado, o crearlo. Salir a pasear, invitarle a comer algo. San José María nos decía que es mejor hablarle a una persona al atardecer en una calle de París que en medio día en un ferragosto romano. Claro, el atardecer en una calle de París, en el Sunset, es un sitio precioso como para poder hablar y convencer a alguien. En cambio, el ferragosto romano al mediodía, pues es el momento más caluroso, que no es conveniente, para conversar con una persona y convencerla o corregirla, no es el momento adecuado. Siempre es importante poner los medios humanos y también los medios sobrenaturales. Dice el Evangelio, si te hace caso, has salvado a tu hermano. Salvar, pues es quitarle ese mal, ayudarlo a que sea libre, a que sea feliz, a que no tenga esas dificultades. A eso se orienta la corrección. Queremos que esa persona, que ese hermano, que ese amigo, sea feliz, sea libre. Y el Evangelio de hoy termina con un versículo que nos llena de esperanza. Y se les asegura, además, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo. Porque donde dos o tres están reunidos, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ponerse de acuerdo para pedir. Puede ser la petición la petición de toda una familia, rezar, por ejemplo, por un pariente enfermo, o por uno que se va de viaje, o por otro que tiene un examen difícil. En otras ocasiones, se ponen de acuerdo para rezar los jugadores de un equipo antes de un partido, o un equipo de médicos y enfermeras antes de una operación difícil, o toda una población para que salga bien un evento, por ejemplo, cuando todos rezan porque el Papa va a venir a su país. La iglesia también nos pide que todos recemos para que termine la guerra o para que pase la pandemia, como hemos escuchado tantas veces, ¿no? Cuánto se ha rezado juntos por eso. Y a lo largo de nuestra vida nos encontraremos frente a muchas situaciones que necesitan de la oración y entonces buscamos que nos acompañen a rezar. Pedimos que nos acompañen unos y otros a rezar. A los sacerdotes nos piden habitualmente oraciones. Padre, pida por esto, pida por lo otro. Y muchas veces rezamos junto a otras personas cuando estamos en la Santa Misa o a rezar el Santo Rosario o cuando participamos en una romería o en una procesión o cuando asistimos a un velorio y rezamos con la gente por el difunto o al asistir a una ceremonia que empieza o termina con una oración. Son muchas las ocasiones en las que rezamos junto a los demás. Que miremos cuántas veces rezamos con los demás y descubriremos que son muchas las veces. Son momentos de fe y esperanza. Y al ver cómo rezan otros los otros también nos motivan. Hay gente muy piadosa que es un ejemplo de rezar y de fe y de esperanza y son motivaciones motivaciones que recibimos para rezar mejor. Cada uno de nosotros debe cuidar su oración para que la oración no sea un cumplido algo de la rutina algo que hay que hacer porque los demás lo hacen que recemos de verdad convencidos de la necesidad de la oración. Convencidos de que Dios está allí que es el interlocutor que nos escucha que siempre está y que nos quiere más que nadie. Ese convencimiento ¿no? Hoy tengo una cita con Dios dejo todo porque es Dios y esa cita es para que Dios me diga muchas cosas tengo que escuchar a Dios tantas cosas que me dice que son las más importantes que tienen que ver con mi vida con lo que tengo que conseguir con lo que tengo que hacer para ser feliz para ser feliz a los demás. Que aprovechemos bien esas ocasiones estando muy atentos en el recogimiento para conversar con Dios y que pidamos con mucha fe rezar es amar y amar es ser feliz y transmitir a los demás la felicidad que tenemos. La Virgen es maestra de oración la vemos siempre rezando vamos a fijarnos más en ella para aumentar la calidad de nuestra oración para rezar junto a nuestra madre del cielo ella que también nos quiere llevar al cielo siempre le decimos acuérdate ahora y en la hora de nuestra muerte nuestra madre Santa María está siempre a nuestro lado y ojalá nos puede llevar en sus brazos el día de mañana al reino de los cielos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda interceded por mí gracias por ver el video conmigo gracias por ver el video